Y en la información desde Torre de Tribunales, le damos seguimiento al caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Debido a una apelación pendiente de resolver en la Corte de Constitucionalidad, este caso se encuentra detenido en la Fase 3. En el juzgado cuarto penal se canceló la audiencia de apertura a juicio y se reprogramó para agosto de este 2024, discutir si los procesados de la Fase 3 del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción podrían o no enfrentar un juicio. Entre los acusados está la jueza de paz de turno de Santa Catarina Pinura, Rocío Murillo. La Fase Intermedia se canceló porque la Corte de Constitucionalidad está pendiente de conocer y resolver una apelación que presentó la juzgadora de paz. En dicho recurso legal se resolverá por qué delitos penales Murillo enfrentará la justicia. Este recurso legal pendiente de resolver en la CC provocó que la diligencia judicial se reprogramara para el 27, 28 y 29 de agosto de este año. A Rocío Murillo se le reprocha que no realizó una exhibición personal el 7 de marzo para conocer el estado físico y mental de las menores de edad unas horas antes del fatal incendio. La Fase 1 y 2 de proceso ya se encuentra en el desarrollo del juicio en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Ocho acusados son juzgados por el fallecimiento de 41 niñas y adolescentes en el incendio del 8 de marzo del 2017 en las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.